¡Vamos! Pude pararme a ver como la sombra oculta mi ser Y me encontré tan solo contigo a mi lado Y no sé si te sorprendes lo que he confiado en la verdad Si es tu verdad Tenemos nuestros cuerpos en el negocio Y digas lo que digas Ahora estás en él En un lugar de mi mente Un único sitio donde puedo estar Hoy sale mi avión con destino hacia ningún lugar Quiero que sientas asco si me ves reír Es lo que siento yo si me veo junto a ti tan feliz Llegué a ser feliz Tenemos nuestros cuerpos en el negocio Y digas lo que digas Ahora estás en él Todos van armados en el negocio Y mires donde mires Eres tu apunta Entonces Pedro rompió El romográfico El romográfico De la imagen de mis sueños Y el mar Y el mar Y el mar ¡Gracias!